¡A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos! En el siglo II el sabio Orígenes ya hablaba de manera contundente que los cristianos Creemos que a cada uno Dios nos designa un ángel para que nos guíe y nos proteja Y no lo decía porque se lo había inventado sino porque ya en el Nuevo Testamento cuando San Pedro sale de la cárcel Y va hacia donde están los discípulos cuando escuchan el sonido de golpear la puerta Los apóstoles dicen, será su ángel, no pensaban que fuese San Pedro Es una fiesta que ya se vivía desde el siglo V pero de manera contundente en el año 1670 Se establece de manera oficial en Roma por el Papa Clemente X Hoy también es un día muy importante para el Opus Dei porque San José María lo vio precisamente un día como hoy en 1928 Él tenía un trato enorme con sus ángeles custodios Él tenía ángel de la guarda normal y luego el ministerial Los sacerdotes tenemos dos ángeles de la guarda, tenemos mucha suerte A uno de ellos le llamaba relojerico y le pedía un montón de favores De hecho cuando no tenía dinero para comprarse un despertador Todos los días le pedía que levantase a las 5 y media, a las 6 menos cuarto Otro día pues también muy pronto y se había acostado muy tarde y siempre le despertaba De hecho él tenía un trato grande porque cada vez que había una puerta Cuando iba a entrar, antes de atravesar la puerta dejaba un instante para que pasase San Ángel de la guarda No era percibido por la gente pero era una costumbre Antes de saludar a una persona primero saludaba al ángel de la guarda de la otra persona Y cuando había que hacer apostolado decía ese 3 contra 1 Nos encomendamos al Señor, le pedimos a nuestro ángel de la guarda que nos ayude Al ángel de la guarda de la otra persona, nosotros mismos contra otra persona 3 contra 1 Dos ángeles, nosotros contra otra persona Pues ojalá que tengamos ese trato asido con los ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!